Nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto más cerca a ti. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. El número 2, primera balota. El número 7, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 2, 7, 0, 7. 27, 0, 7 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!